Para cantar el corrido Voy a jalar mi acordeón Se lo delijo también Humilde de corazón Allá en la Sánchez Tahuada Se pasea en su Rubicón En Culiacán, Sinaloa Seguido lo ven tomando Con un seteta en la mano El viejo anda disfrutando Paseando por el ensalado Y también por el dorado Por ahí le dicen el gordo Y otros le dicen el neto Es un hombre muy contento Siempre lo mirarán serio Con su escuadra bien fajada Ahí lo miran en Tijuana De arriba Tijuana y Culiacán Ser corriente Es humilde y muy valiente Él es gente con la gente Respeta a quien lo respete 100% Tijuanaense Desde chico ha batallado Pero nunca se ha rajado Pa' llegar a donde ha llegado Verán como me ha costado El apoyo de su esposa Ese jamás le ha faltado Un saludo para Armando Por el apoyo que me ha dado También para mis primos Daniki que andan activos Que me toque Adán Félix Ya me voy Ya me despido ¡Suscríbete al canal!